¿Pero este o qué es? Exacto, es el nuevo. ¡Qué basura de tapizado! Mira querida, hoy quería decirte algo muy especial. Sí, ¿cómo? Ay, las butacas son tan anchas y comodísimas. Hace ya un año que nos conocemos y... Un volante nuevo, forrado en cuero. Ah, y la palanca también. Ay, son preciosos. Querida. Esto es muy práctico, me encanta. Gran comodidad, ¿no te parece? Oh, los asientos tienen bolsillos. Bien. ¿Ya llegamos? Baja, por favor. El coche del diseño alemán se viste de gala por dentro. Opel K-180 con equipo LX.